Aquí se encuentra este diseño de un gatito, donde está el maestro del pincel, Joey Magaña, y su compañera, una de las maestras del pincel también, haciendo este diseño de este gatito, hermoso gatito, en uno de los murales aquí en La Peñita. Aquí este otro, que es un niño con un perrito, y esta es otra de las maravillas que se están haciendo, en conjunto con la maestra que está aquí, apoyando en este proyecto, en La Peñita de Jaltemba. Aquí otro de los grandes maestros del pincel, obviamente encuadrando la escultura de arte que se va a pintar, de un perrito, de un pitbull, aquí en la zona del malecón de La Peñita de Jaltemba. Están comenzando con este trabajo. Aquí frente al malecón también se está haciendo ya este trabajo, este bonito proyecto que ya está dando resultados. Aquí otro maestro del pincel, haciendo el trabajo que se está encuadrando aquí, en esta pared, frente al malecón. De La Peñita. Este es otro de los proyectos y obviamente el trabajo que el gran maestro Luis Bautista está por hacer aquí, en esta pared. Con un avance significativo, el gran maestro del pincel, que viene de Venezuela, está haciendo este trabajo increíble. Con un avance significativo, el gran maestro del pincel, que viene de Venezuela, está haciendo este trabajo increíble.